Ante la difícil situación que atraviesan muchos viajeros por el cese de operaciones de Viva y de Ultra, hemos convocado a muchas empresas transportadoras que hacen presencia en Cundinamarca y a grandes cadenas hoteleras para que entre todos aportemos nuestro grano de arena y podamos ayudar a los viajeros que se encuentran con dificultades. Muchas empresas transportadoras ya hoy están ofreciendo importantes descuentos para hacer los desplazamientos por tierra y muchas cadenas hoteleras también están evaluando poder dar también descuentos a los viajeros que se encuentran fuera de sus casas y que no han podido aún viajar. Invitamos a todos, a todos en Bogotá y en Cundinamarca a que se sigan sumando a esta iniciativa que pretende ayudar y solidarizarse con los colombianos y con las personas que se encuentran en esta difícil situación.